No habíamos tenido una primera hora aún por el conjunto de medidas que desde el punto de vista sanitario, científico y social habían sido desarrolladas con un nivel de éxito alto durante los primeros 7 meses de la pandemia. Pero hoy debemos decir y reconocer que Uruguay está transitando su primera ola de contagios y esa ola de contagios tendremos que trabajar para ahora sí aplanar la curva. Hoy más del 99% de la población uruguaya es susceptible. Por lo tanto, si hay un virus circulando a nivel comunitario, el virus tiene un espacio posible donde alojarse y contagiar. Ahora bien, en este modelo de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados o no recuperados, fallecidos, en el único lugar donde cada uno de nosotros puede actuar en el modelo es a nivel de la E, la exposición.